Si sabias que no te puedes quitar el cubrebocas Porque si te lo quitas puedes hacer que alguno de nosotros nos obtenga una enfermedad de la cual no... Que buen dato te aventaste Pero nadie te preguntó Oye hermano que buen dato no te he preguntado Y es por eso que yo te estoy ignorando Que buen dato tu me has dado Pero no te he preguntado Pero solo tienes que... Pero yo solo... Pero que buen dato crack Lo siento no me importa Pero que buen dato crack Lo siento ¿Qué? Muy buen dato eso fue Que triste que no te pregunté Vaya te voy a ignorar No me importa lo que me digas ¿Qué? Hola amiguitos Me ayudarían a que este video llegue a 10 mil likes Por favor Recuerda darle like a este video Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Si te gustaría ver más videos como este Y por favor comenta aquí abajo ¿Cuál te gustaría que fuera el siguiente video? Quiero mandarle saludos A Adriana Fidencio Y también para Cami C Si quieres que te mande saludos en el siguiente video Solamente tienes que seguirme en Instagram Rorovideos O también puedes dejar un comentario en este video Y ya Eso es todo Los amo Nos vemos